El sarampión es una infección viral que puede causar una enfermedad grave. Puede provocar neumonía, sordera, encefalitis y a veces incluso la muerte. Y puede transmitirse fácilmente entre personas al respirar, estornudar o toser. Es una de las enfermedades más contagiosas. Se puede contagiar tan solo por estar en la misma habitación en la que estuvo una persona con sarampión dos horas antes. Algunos de los síntomas comunes del sarampión son sarpullido con manchas rojas, fiebre o síntomas parecidos a los de un resfriado, ojos irritados, llorosos y rojos, tos, mocos. El sarpullido suele aparecer de 3 a 7 días después de los otros síntomas. Comienza en la cara y puede extenderse al resto del cuerpo. Si tiene síntomas del sarampión, debe buscar atención médica urgente. Llame a su médico de familia, enfermero, vacunador o farmacéutico o al 0800 611 116, la línea de salud gratuita Healthline. Es importante que no vaya al hospital o al centro de salud sin llamar primero, ya que corre el riesgo de poder transmitirlo a otras personas. Las personas de los siguientes grupos corren más riesgo de enfermarse gravemente por el sarampión. Algunas personas con enfermedades crónicas o con un sistema inmunitario débil. Niños menores de 5 años que no hayan recibido al menos una dosis de la vacuna MMR. Bebes menores de 12 meses que son demasiado pequeños para recibir la primera dosis. Personas mayores y personas embarazadas. Si contrae el sarampión, deberá permanecer en su casa y aislarse. La recuperación total suele llevar de 7 a 10 días, pero puede salir de su casa 4 días después de que aparezca el sarpullido si un profesional de la salud le indica que es seguro hacerlo. Alrededor de una de cada 10 personas puede necesitar ir al hospital debido a síntomas más severos. Es poco probable que contraiga la enfermedad si, ya la ha pasado, ha recibido dos dosis de la vacuna y la segunda dosis fue hace más de un mes. Los resultados de un análisis de sangre muestran que es inmune. Si usted o su bebé menor de 12 meses han estado cerca de alguien con sarampión y no está vacunado, debe ponerse en contacto con su médico, enfermero, vacunador o farmacéutico. Es posible que pueda vacunarlos para evitar que lo contraigan. También deberá aislarse durante unos 14 días. Su médico, enfermero, vacunador o farmacéutico puede explicarle cuándo tiene que aislarse y por cuánto tiempo. Si es inmune, no tendrá que quedarse en casa y aislarse si entra en contacto con alguien que tiene sarampión. Si no está seguro de si es inmune o si desea verificar su historial de vacunas en su país de origen, hable con su proveedor de salud. Para más información, hable con su médico, enfermero o farmacéutico. Llame al 0800-611-116, la línea de salud gratuita Healthline, o visite info.health.nz barra missiles. La salud y el bienestar son algunos de los aspectos más importantes para nuestras comunidades étnicas. En 2022, organizamos una serie de eventos de salud por todo el país, y ustedes nos dijeron que querían obtener más información sobre los servicios de salud disponibles en Hautearoa, Nueva Zelanda. Así que nos hemos asociado con The What What Up para crear unos videos que expliquen qué es el sarampión, los síntomas del virus y cómo protegerse. La salud de su salud biológico.